Tras la declaración como inconstitucional de la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica por la Seguridad de la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el experto en energía por el Instituto Mexicano para la Competividad, Óscar Ocampo aseguró que traerá beneficios en las relaciones de México con los Estados Unidos en el marco del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Ocampo hizo hincapié en que esto abre las puertas en las relaciones con Estados Unidos, por recordó que estamos en procesos de consultas por la política energética mexicana al amparo del T-MEC y el representante Comercial de Estados Unidos demandaba cuatro cosas, entre las que destacaban la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica. Por tanto, al invalidar esta ley de alguna forma se descensura este proceso de consultas y se reduce la posibilidad de que Estados Unidos se lleve un panel de solución de controversias de Estado a Estado. La Suprema Corte resolvió que la ley daba ventaja en la Comisión Federal de Electricidad para inyectar primero su energía en la red nacional respecto a empresas privadas, lo que impedía la competencia libre y daba alteraciones en el mercado eléctrico, lo que permitía que la CFE tuviera un costo de producción de energía eléctrica más elevado que empresas privadas debido a la longevidad y monopolio. Tras la aprobación de dicha ley, en marzo de 2021 las empresas protestaron debido a que habían invertido en otras condiciones y con la nueva reforma se atentaba contra sus derechos. El coordinador de Energía y Medio Ambiente del INCO señaló que pese a que esta ley nunca estuvo en vigor, generó una incertidumbre jurídica a lo largo de estos años. El especialista enfatizó que esta nueva resolución es altamente positiva en relación con la competitividad del sector eléctrico en México y para la transición energética porque la reforma impacta en la huella ambiental de la energía eléctrica en México al privilegiar las fósiles, las cuales desincentivan por completo las inversiones energías renovables.